La dependencia está abierta a toda la comunidad, trabajar con las instituciones para llegar a un acuerdo común y que la seguridad sea brindada por la policía. Comisario, bueno, dentro de estos lineamientos que acaban de preguntar mis colegas, sabemos que la provincia ha enviado y está comprando móviles policiales, ¿se puede hacer un hincapié desde la zona, digamos, para poder recibir algún móvil más en Vicuña Maquena o la zona? Bueno, se está trabajando en eso. Por eso, salió una nueva compra de móviles policiales, se ha llegado móviles a distintas localidades de esta zona, donde, bueno, se va a pedir nuevamente también para Vicuña Maquena. De acuerdo a su conocimiento y el recorrido que habrá hecho, ¿usted cree que se necesita más personal policial también, teniendo en cuenta que ahora va a salir una nueva camada? También se va a prever eso. Los recursos materiales y humanos tenemos que manejarlos de una forma organizada y que estén todas las dependencias policiales cubiertas. No podemos decir que Maquena va a tener más y menos otra localidad. Por eso, la asignación de los recursos debe ser responsable y los estamos manejando a medida que tenemos más efectivos. Dentro de los proyectos que usted requiere, bueno, recién hablaba Walter, ¿no? Es decir, cada vez que toma un jefe, una zona, tiene sus propios proyectos. Aparte de trabajar en conjunto y el compromiso, ¿cuáles son esos proyectos? El proyecto es acercarse a la comunidad, dar charlas para que vean que la policía está con la gente. ¿Hacia dónde apuntarían esas charlas? Lo podemos hacer en las instituciones escolares, instituciones educativas, bien decía, en los clubes donde podemos llegar a los jóvenes. El comisario, bueno, usted viene de, proviene de la ciudad de Río Cuarto. Así es. Mi carrera policial ha sido desempeñada en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo ve hoy la seguridad dentro de lo que es el departamento, o en este caso, más allá de la seguridad, los delitos que están ocurriendo? Los delitos son variables. Tenemos delitos, en cierta época hay una cantidad de delitos, o una característica de delito, y en esta época hay otra característica de delito. Como se ve en las ciudades, está el arrebato, que es un delito rápido y toma por sorpresa a la víctima. En Río Cuarto se ha acrecentado mucho el delito, digamos, lo que usted hacía, digamos, hincapié en cuanto a los arrebatos y demás. En eso ha incrementado, ha descendido otro tipo de delito, pero ha incrementado en eso. ¿Y a qué se debe? Por eso, como le decía, es por tomar a la víctima, por sorpresa a la víctima, es algo más fácil para el delincuente. ¿Cómo va observando lo que es la imputabilidad a los menores de 14 años, que se está para esta ley, y se había dicho antes, previamente, a los 16 años? Tenemos, sí, la gran problemática de los adolescentes que están ocurriendo en varios delitos. Ha aumentado el delito cometido por menores, pero, bueno, ese es un estudio que lo van a hacer las personas afectadas a eso, ¿no? ¿Qué puede responder usted a la comunidad que cuando hacen una detención de una persona que es agresora, como también un violador, como una persona que haya autado, y ustedes han trabajado y presentado las evidencias correspondientes, y esa persona todavía no está detenida? Bueno, son directivas y se empieza a juntar un cúmulo de pruebas para que la Fiscalía pueda actuar en consonancia al delito cometido. En nuestra zona tenemos, obviamente, mucha zona rural, que es donde a veces se presentan mayores complicaciones. ¿Cuáles son las planificaciones para trabajar específicamente en la zona rural? El patrullaje en la zona rural y que la gente nos denuncie cuando ven sospechosos, gente con conducta sospechosa, tanto en la localidad como en la zona rural, que es que nosotros vamos a estar llegando. Días pasados, la semana pasada, nos llamaron a las nueve y media de la noche para un vehículo sospechoso en la zona rural, pero ese vehículo hacía una hora antes que estaba. Por eso, llámenos, por favor, en el momento, en el momento para poder llegar nosotros. ¿Va a visitar algunas otras instituciones? ¿Ahoramente se ha reunido con el Intendente ya? Sí, ya lo hemos hecho con el señor Intendente, el Secretario de Gobierno, y después lo vamos a seguir haciendo con los establecimientos educativos, los clubes.